como no un saludazo para todas las personas que miran mis videos este es transportes a viña Denver Colorado ya que por aquí les estoy enseñando a las personas este donde cargamos el diesel todos los que somos traileros este es el gas station donde uno carga diesel para emprender el viaje y salir cargados aquí es donde cargamos los tanques de los camiones un saludazo para toda la raza que se encuentra aquí viendo mis videos les estoy enseñando para que se den una idea como carga uno su diesel ya cuando va uno a emprender el viaje les estoy enseñando donde cargamos el diesel un saludazo para todas las personas que miran mis videos este es transportes a viña Denver Colorado y pues aquí andamos echándole ganas y no nos hacemos un lado pisándole duro a las 18 morenas al piso y pues aquí se encuentran varios colegas que ya este acaban de cargar este su diesel y pues ya ya van ellos este viajando ahí el chofer me acaba de decir este saludar me acaba de saludar él ahorita ya va para me estaba informando que va para Chicago ese camioncito que va saliendo va para Chicago el chofer ahorita estuvimos ahí platicando él ya va para Chicago acaba de cargar y ya va saliendo y pues toda la colegancia este aquí se encuentra cargando su diesel y pues ya listos para salirle pues un saludazo échenle ganas y saludos para todas las personas que que miran mis videos échenle ganas todo para adelante y nada para atrás un saludazo y gracias por mirar mis videos este es transportes a Viña de Mercolorado un saludazo échenle ganas y saludos y gracias por mirar mis videos aquí les estoy enseñando donde carga uno el diesel antes de agarrar la carretera antes de empezar a mover las 18 morenas al piso un saludazo y no les digo adiós sino hasta pronto échenle ganas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!